Let's go. ¿Por qué te rizas? Sé que debe y me enteriza. Yo quiero camarada. El mundo quiere misa. Llega loco en el perreón, te hipnotiza. El camarante fuerte pa'l boom y paliza. El piso, rumba el piso. Para pipi, para abajo, para abajo, para abajo. El piso, rumba el piso. Para pipi, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pónteme de espalda, vamos a montarla. Pónteme de espalda, vamos a montarla. Pónteme de espalda. Salimos caravanas pa' tumbar la carretera. Los fierros de los panas los pasan en la cartera. El flow y la cubana y los blones en la guantera. Por los rizos, por, por, por los rizos, por los rizos. Por gente friza. Sé que debe y me enteriza. Yo quiero camarada. El mundo quiere misa. El calor que en el perreón te hipnotiza. Parar después de pam, 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 pam. Y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, pam, 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 pam. Para abajo, para abajo, para abajo, pam, 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 pam. Se que debe y me enteriza. Esa no es tímida, por la perreera. Coge velocidad como locomotora, se viste, se maquilla Pa' que to' la vean, en el caso se la conocen por la batidora Tienes cien novios, no la adoran Y un bombo es así, es que a tu madre, que a tu azora Trabajé triste, perdón, la bebedora Que se contraste, baila sola, la batidora Dale, 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 no seas tímida, rompe a vos adoran Dale una vueltita, que se baje el pantalón 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 Dale una vueltita, una vueltita, una vueltita Dale una vueltita, una vueltita, una vueltita DJ Fran Marín El que la pone a perrear Luis, Córdoba, Remix Gracias.